¡Qué extraño! ¿De dónde viene esa caja tan grande? No pedí nada. ¿Chicas? ¿Y ustedes? Tampoco pedimos nada. ¿Yo? Definitivamente no. ¿Tal vez Samantha? No, tampoco. Bueno, si nadie ordenó, ¿por qué nos llegó? Entonces el regalo será nuestro. Vaya, es una fuente de chocolate. ¿Chocolate? Entonces es mío, dámelo. Claro que no. Ahora es inútil mentir. Es mi compra. No, es mi fuente. ¡Silencio! ¡Deténganse! Y no griten por un segundo. Sé cómo resolver esto. El desafío nos ayudará a entender quién de ustedes recibirá este premio. Bienvenidos al desafío artístico. La fuente de chocolate será de quien la pinte mejor. Vaya, es una idea genial. Totalmente de acuerdo. Si todos están de acuerdo, es hora de empezar. Pero tengan en cuenta que deben dibujar sin manos. Esta regla es obligatoria. Estoy segura de que la victoria está en mi bolsillo. ¿Por qué debería compartir con esas tontas? ¿Quién diría eso? Algo me dice que voy a conseguir la fuente de chocolate. Me cuesta mucho pintar. Claro que no. Será mía. Solo que hasta ahora no me gusta mucho el resultado. Tal vez debería cambiar de táctica. Creo que será mucho más cómodo dibujar con un rotulador. ¡Exacto! Rotulador. Yo también quiero uno. Ni siquiera pudo abrirlo. No es gracioso. ¿Qué voy a hacer? Los otros dibujos están geniales. Está bien. Si no puedo dibujarlo bien, entonces necesito que ellas lo estropeen. ¿Y esta pluma me ayudará? ¿Qué hiciste? Arruiné el dibujo por tu culpa. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué te ríes? Puedo arruinarte el tuyo también. Oye, ¿qué has hecho? Estoy embarrada. No te rías de mí la próxima vez. No, basta. ¿Y tú por qué estás feliz? Voy a arruinar tu dibujo también. No, por favor. Chicas, se acabó el tiempo. Muéstrenme sus dibujos. Me salí de esa. Ni siquiera tuve tiempo de arreglar el dibujo. Vamos, eso es un mal dibujo. Mari, ¿qué es eso? No parece una fuente, una especie de mancha, sino... Samantha, tu dibujo tampoco es bueno. ¿Por qué no lo hiciste bien? Ok. Bueno, es mejor que el de las demás. Así que la fuente es tuya. ¡Sí! Me esforcé más que todas, así que me la merezco. ¿Crees que te vas a beber el chocolate sola? Te equivocas. Nosotras también lo haremos. Tenemos unos sorbetes especiales aquí. ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Dónde está el chocolate? ¡Eres nuestra amiga, así que lo compartiste con nosotras. No es justo. ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez su premio será mucho mejor. Miren qué lindo perrito. ¡Oh, es hermoso! Estaba muy gordito, así que fue al baño. Y su premio será esta linda caca. El mejor que la dibuje, la consigue. ¡Buena suerte! ¡No quiero eso! Solo tengo que dibujar cualquier cosa. Tengo que hacer el peor dibujo de mi vida. ¡Exacto! No hay nada peor que pintar con el pie. ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor asqueroso? ¿Qué es eso? ¿Ha empezado una guerra nuclear? Esa es la mi pie. Todas dibujarán algo genial. Y yo solo mancharé el papel con el rotulador. Así no se darán cuenta. Y no tendré que ganar esa caca asquerosa. ¡Oh, no! Perdí mi rotulador. Necesito un reemplazo. Tengo que tener cuidado. Me pregunto qué dibujaron las demás. Su tiempo ha llegado a su fin. ¡Muéstrenme su arte! ¿Qué? ¿Ya está? Estoy lista para mostrar mi dibujo. Chelsea, esperaba más de ti. Vaya, Samantha, eres buena. Tienes un hermoso dibujo. Mari, ¿por qué estás durmiendo? No estoy durmiendo. Aquí está mi dibujo. ¡Oh! Es muy parecida a la de verdad, así que tú ganas el premio. ¡Felicidades, Mari! ¿Qué? ¡Oh, no! Según las reglas, tienes que comerla. ¿Qué tal si tengo suerte y es chocolate? ¿En verdad se le está comiendo? No entienden nada. Es pasta de chocolate y sabe muy bien. ¿Quieren probarla? ¿Están listos para la próxima ronda? Esta vez lucharán por un gatito. ¡Oh, qué pequeño es! Sí, muy esponjoso. Si lo pintan bien, será todo suyo. Esta vez tienen que dibujar en su cara. ¡Buena suerte! ¡Qué buena idea! ¿Para qué dibujar en el papel si puedes dibujar directamente en tu cara? Me parezco un lindo gatito. Solo necesito un par de detalles más. Yo también me parezco un gatito. ¡Miau, soy mejor que nadie! Yo soy la única que he pensado en conseguir un espejo aquí. Con esto definitivamente me saldrá mucho mejor. El espejo no va contra las reglas, ¿verdad? ¡Sí! La victoria está en mi bolsillo. Chelsea no puede dibujar. ¿Y Mari? ¿Y Mari? ¿Y Mari? ¡Vaya! Usar un espejo va contra las reglas. ¿No te da vergüenza? Chelsea, mira. ¡Oye, no es justo! Tenemos que darle una lección a Mari. Hay que quitarle su maquillaje. Mari, ¿estás lista para una ducha? Aquí tienes. No, ¿por qué hacen eso? Podría haber ganado. Sí, exacto. Samantha también pinta muy bien. Entonces no podría ganar el gatito. Tengo que arruinar su maquillaje también. Samantha, tu pintura está manchada. Déjame ayudarte. Oh, gracias. Qué buena amiga. Listo. Mucho mejor. Muchas gracias. Chicas, muéstrenme sus caras. Veamos quién ganará. Mari, no entiendo qué estás intentando hacer. Ni siquiera el gato puede ver ese horror. Samantha, ¿por qué estás pintada de pirata? Oye, Chelsea. Sí, te engañé. Aprecié mi maquillaje. Bueno, tendré que darle la victoria a Chelsea. Sí, ahora este bebé es mío. ¡Ah, chú! Oh, no, parece que tengo alergia a los gatos. Está bien, no pasa nada. Ahora el gatito está en manos seguras. No, es mío. Ups. ¿Estás bien? Tienes que ir a curarte. Como el último premio fue tan genial, este puede gustarles menos. Lucharán por un pescado. Además, esta vez tienen que dibujar con salsas. Será más difícil, pero no lograrán. Ok. El tiempo empezó. Por supuesto. Todo irá muy bien. Dibujar con salsas es divertido. Y delicioso. Oye, ¿qué estás haciendo? Oh, lo siento. No fue a propósito. Está bien, está bien. No me molestaré. Debe ser divertido dibujar con salsas. Son tan geniales. Se ve muy bien. El ketchup es una buena pintura. ¡Oh, eso! Creo que la salsa de queso es bastante brillante. Así que con su ayuda puedo hacer un dibujo genial. ¡Oh, se acabó tan rápido! Pero no importa. Todos son muy coloridos. Así que cualquier salsa me ayudará a pintar. Vaya, no pensé que pintar con salsa sería tan divertido. Oh, no. Todo el mundo está pintando bien. Yo también tengo que hacer algo. También quiero un hermoso dibujo. Las salsas huelen muy bien. Probablemente también sepan bien. ¡Qué sabrosas son! ¿Para qué pintar si las salsas son geniales? Muy sabroso. No entiendo cómo puedes comer esas salsas. ¡Oh, no! Estrofíe mi dibujo. Con estas tontas cajas. Está arruinado. ¡Oh, no! Me comí todas mis salsas. Ahora no tengo nada con qué dibujar. Pero está bien. Puedo robar el dibujo de Samantha. Su tiempo ha llegado a su fin. Muéstrenme sus dibujos. Mientras Mari muestra su dibujo, me llevaré el dibujo de Samantha. Bueno, hoy no es tu día, Mari. El dibujo está muy mal. El de Chelsea me gusta mucho más. ¡Buen trabajo! Samantha, ¿y tú qué estuviste haciendo? ¿Crees que puedes quedarte sentada sin hacer nada? ¿Y no obtendrás pescado? Muy mal. ¡Felicidades, Samantha! ¡El pescado es tuyo! Es culpa de Chelsea. No comeré tanto pescado crudo. Tengo una idea. ¿Por qué debería comer pescado crudo si puedo cocinarlo? Es una gran idea. Y siempre llevo un quemador conmigo. Oh, Chelsea, lo siento. Por casualidad. Aquí vamos. Con la ayuda de este quemador, convertiré el pescado horrible en un delicioso manjar. Y es muy simple. Eso es todo. Deseenme buen provecho. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡No toques la tapa! Esta vez es mi turno. ¡Guau! ¡Es una hamburguesa! ¡Tan grande y deliciosa! ¡Vamos! ¡Veamos qué tienes tú! ¡Oh, no! ¡Gusanos! ¡Son tan repugnantes! ¿Cómo se supone que voy a comernos? No sé. Pero sé exactamente cómo voy a comer mi hamburguesa. ¡Es tan jugosa! Mari, ¿quizás también quieras? ¡Sí, claro! ¡Gracias! Pues no te la daré. Tenía razón. Esta hamburguesa está fantástica. ¿Y qué hay de los gusanos? ¿Están sabrosos? Todavía no los he probado. Quizás no necesite comerlos. Ni siquiera puedo sostenerlo en mis manos. Tranquila, yo sé lo que necesitas. Los palillos chinos te ayudarán. Sí, gracias. Pero los gusanos obviamente no mejorarán. Por supuesto que no. Ese es el punto. ¡Vamos, adelante! Espero no vomitar. Esto incluso se ve terrible. ¡Oh, no! ¡Esto está asqueroso! ¡No puedo aguantarlo más! ¡Oh, no! ¡Qué asco está en mi cabello! ¡Oh, no! ¡Esto es espantoso! ¡Oh, hamburguesa! Ya que no quieres compartir conmigo... ...te daré una pequeña lección. A mí no me molestará compartir. ¡Deberías estar avergonzada! Pero no importa. Todavía tengo mi hamburguesa. ¡Buen provecho! ¡Qué extraño! ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? ¡Qué asco! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Vaya vomitar! ¡Me siento mal! Sí, es desagradable. Veamos qué tengo. ¡Oh, una tela rosada! ¡Genial! Espero tener algo sabroso también. ¡Qué extraño! Escucho zumbidos debajo de la tapa. ¡Ah! ¡Es un bicho asqueroso! ¡Es un insecto terrible! No, no me lo comeré. Tienes que hacerlo. ¿Pero por qué? ¡No quiero! Espero que esta criatura al menos no muerda. ¡Au! ¡Me mordió! ¡Qué terrible! ¡Ahora está encima de mi Nutella! ¿Puedes cogerla, por favor? Ven aquí. Quizás todavía pueda saborearla. Aunque... lo dudo. No, no puedo. Oye, ahora está en mi cabeza. No te preocupes. Ahora lo voy a arreglar. Voy a aplastar a ese bicho. ¿Qué? ¡No! No hay necesidad de hacer eso. ¡Claro que sí! Ups, creo que me excedí. Oye, Mari, ¿estás viva? ¿Qué? Gracias al menos por matar al bicho. No lo hice a propósito. Lo siento. Bueno, no importa. Ya puedo probar mi Nutella. ¡Delicioso! Nada se compara con el sabor de la Nutella rosada. Lo importante es no dejar ni una gota. ¿Por qué no puedo lamer el frasco? Oye, ¿has visto tu cara? Estás embarrada de Nutella. Oh, no. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¿Este bicho otra vez? Pensé que la había matado. Resulta que no. Pero no te preocupes. Lo puedo resolver rápidamente. ¡Listo! ¿Ahora entiendes lo doloroso que es? Sí, muy doloroso. Bien, yo voy primero. ¡Guau! ¡Es un chupetín! ¡Genial! Veamos qué tienes tú, Diana. Ok. ¡Oh, no! Mejillones. ¡Los odio! Vamos, Mari. Ya que tienes suerte, empieza tú. Estoy de acuerdo. Oye, no hay necesidad de tirarme la basura. Ups, la siento. No me di cuenta. Bueno, está bien. Será mejor que empiece a comer. Eso se ve delicioso. Pero no importa. Puedo arruinarlo rápidamente. ¿Qué te parece? Un chupetín ácido. Me queda delicioso. ¡Oh! ¿Por qué está tan ácido? Presume menos la próxima vez. ¡Oh, ya arruinaste mi chupetín! Toma esto. Ahora estoy llena de saliva. Repugnante. ¡Auch! Esto está muy sabroso. No puedo parar. Pero tengo que apresurarme. Y creo que tengo una idea. Definitivamente será más sabrosa así. Y más rápido. Vaya, buen plan. Sí, pero ahora me arde la lengua. ¡Ayuda! Sí, espero. Un momento. Aquí voy. Muchas gracias. Me habría quemado sin ti. Ahora puedes empezar con tus mejillones. ¡Buen provecho! ¿Qué, ya? Pero son tan repugnantes. Huelen a agua sucia. Y apestan. Espero que al menos sepan bien. Oh, no. Voy a vomitar. Ups, se fue volando. Oye, toma tus cosas desagradables de vuelta. Es imposible. Esto es una pesadilla. Te entiendo, pero todavía tienes un plato entero. Y según las reglas, debes comer todo. Ok. Te apoyo moralmente. Está bien, trataré. No se abre de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, puedo ayudarte. Ah, ¿sí? Pues te golpearé ahora con este martillo. Vamos, estoy bromeando. Mira, abrí el mejillón. Cool. ¡Guau! Es una perla de verdad. Soy rica. ¿Qué? ¡Dámela! ¡La quiero! Oye, es mía. No la toques. Oh, no. No la toques. No la toques. Creo que me la tragué. No. Ahora definitivamente es mía. Puedes encontrar más desafíos sabrosos y divertidos en nuestro canal. Así que no olvides suscribirte y nos vemos pronto.